Vamos a grabar la clase, muchachos. Hijitos, grabamos la clase. Muy bien, listo. Ya está, ahora sí. Listo, hijitos, ahora sí empezamos, ¿ya? Muy bien. A ver, déjame ver si todo está bien acá. Sí, correcto. Ahora sí, hijitos, bien, ya la clase la estoy grabando. Vamos a compartir pantalla. Muy bien, hijitos, ahora sí empezamos. Ya está. A ver, vamos a empezar, hijitos, si no, después acabamos tarde y no está bien. Vamos a empezar temprano, hijitos. Muy bien, como siempre. Bien, hijitos, vamos a empezar entonces la clase, hijitos. Muy bien, vamos a hacer algunas cuestiones de seguridad acá. Listo. Bien, bien, hijitos. Vamos a continuar, hijos, con la clase que nos quedamos la semana pasada donde tratamos todo lo que es el tema de polígonos, hijitos. Entonces, vamos a continuar con la clase. Estamos en el tema 10, tema polígonos, hijitos. Hoy día acabamos el tema de polígonos y ya la otra semana, Dios mediante, con la bendición de Dios, al... Vemos ya el tema 8, que es cuadrilátero, hijitos. Entonces, vamos a empezar, hijitos, con el tema 10. Ahora voy a apagar el audio, se escucha un poquito de bulla. Ahora sí, muy bien. Bien, hijitos. Vamos a continuar con la clase. Las indicaciones ustedes ya las saben. ¿Ya? Las indicaciones ya las saben. A ver, hay alguien que está con su audio. Le rogaría que no lo prenda, por favor, para que no haya interferencia. Lucía. Ahí está. Muchas gracias, Lucía. Muy bien. Entonces, hijitos, seguimos. Vamos a continuar. Continuar. Ya está. Esto hicimos la semana pasada, ¿no? Esto hicimos la semana pasada. Vamos a continuar, entonces, hijitos, con la clase de hoy. Muy bien. A ver, esto hicimos la semana pasada. Ya está. Dice así, ¿no? Ejercicio 5 de la práctica de clase, hijitos, del tema número 10, semana 2. Dice, ¿cuál es el polígono que tiene 119 diagonales? Y dice, da el número de lados. A ver, una pregunta a todo el salón de clases. El número de lados... ¿Con qué letra lo represento? A ver, ¿quién se acuerda? N. Así es. Muy bien. El número de lados, si ustedes recordarán, se representa con la letra N. Entonces dice, ¿cuál es el polígono que tiene 119 diagonales? Yo la semana pasada, a ver, les enseñé que existían en un polígono dos tipos de diagonales. A ver, ¿quién se acuerda? ¿Cuáles eran esos dos tipos de diagonales? A ver, ¿quién se acuerda? A ver. En los polígonos yo les enseñé la semana pasada que existían dos tipos de diagonales. A ver, ¿quién se acuerda, hijos? ¿Nadie? Las medias. Medias y trazadas. Diagonales, medias y... ¿Tresadas? ¿Pesadas? No. Trazadas. Trazadas. Tampoco. A ver, ¿quién se acuerda? A ver, ¿cuál era el nombre correcto de las diagonales? Habían dos tipos de diagonales. Les digo, los tipos de diagonales. Diagonales, repito, existían, les dije la semana pasada, dos tipos de diagonales. ¿Sí? Lo pueden revisar en su clase de la semana pasada. Les dije que había diagonales totales y diagonales medias. ¿Recuerda? Repito. Existían dos tipos de diagonales. Diagonales totales y diagonales medias. Es más, recuerdo haberles hecho un ejemplo. Les dije, por ejemplo, tengo un cuadrilátero. Les dije la semana pasada que la diagonal total es aquella que va desde este vértice hasta este otro vértice, por ejemplo. ¿Sí? Lo que está de azul viene a ser una diagonal total. ¿Sí? En cambio, una diagonal media, les dije la semana pasada, una diagonal media viene a ser aquella que yo trazo desde la mitad hasta esta otra mitad, ¿no? Entonces, hijitos, esta línea de color rojita viene a ser una diagonal media. ¿Por qué se llama media? Porque su mismo nombre lo dice, lo trazo desde el punto medio de los lados. ¿Sí? Entonces, repito, lo que está de azul viene a ser la primera forma de diagonal y lo que está de rojito viene a ser la segunda forma de diagonal. ¿Me entendieron, hijitos? ¿Se entendió hasta ahí? Jóvenes, ¿se entendió? Sí, profesor. Sí, profesor. Muy bien. Entonces, hijitos, también les dije la semana pasada, lo recuerdo muy bien, que cuando el ejercicio no me especificaba, no me decía con precisión si era una diagonal para hallar totales o medias, yo les dije la semana pasada que se asumía que era diagonales totales, ¿sí? Repito, cuando el ejercicio no me especifica, no me dice si debo hallar diagonales totales o medias, yo dije la semana pasada, asumo que lo que me está pidiendo el ejercicio es hallar diagonales totales. Entonces, hijitos, pregunto, ¿qué fórmula utilizaré para hallar las diagonales totales de la que viene en la pizarra? La E. La fórmula E. Así es, correcto. Entonces, hijitos, coloco en mi guía, en mi cuadernito, uso la fórmula E. Hijitos, uso la fórmula E. Entonces, la fórmula E dice, como ustedes ven ahí, diagonales totales es igual a n por n-3 sobre 2. Mejor lo voy a hacer acá abajito para hacerlo más ordenadito. A ver, repito, lo voy a hacer más ordenadito acá. Acá lo voy a hacer, diagonales totales es igual a n por n-3 sobre 2, ¿sí? Por si acaso estoy utilizando esta fórmula de acá, la que estoy encerrando en una nube azul. Hijitos, una pregunta, pero según el ejercicio, ¿cuánto vale las diagonales totales? 119. 119. Así es. Entonces, hijitos, esto vale 119, ¿sí? Hijitos, ¿y tú sabes, tú sabes, jóvenes de primero o de secundaria, que este 2 que está dividiendo, ¿a qué pasa, hijitos? Multiplicar. Multiplicar. Así es, pasa a multiplicar. Y pregunto, ¿cuánto es 119 por 2? A ver, ¿cuánto es 119 por 2? ¿Quién me dice? 238. Correcto, muy bien. Excelente, Dayen, muy bien. Eso es, hijitos, eso es 238, lo voy a hacer acá, es igual a n por n-3. A ver, ¿hasta ahí? Hasta ahí, facilito. Sigo. A ver, voy a bajar el audio porque escucho un poquito de bulla. A ver, voy a bajar el audio porque escucho un poquito de sonido en casa. Listo, sigo. Entonces, hijitos, ¿ahora qué hago? Multiplico este por este. Y este por este, ¿no? Lo multiplico. Entonces, hijitos, va a quedar 238. ¿Cuánto es n por n? Cuadrado. n cuadrado, ¿no? Menos 3n. ¿Y cuánto es? Así es, menos 3n. Correcto, muy bien. ¿Qué más, hijitos? Mucha atención, ¿ah? El 238, que tiene signo más, lo voy a pasar a la derecha con signo menos. Entonces, miren, va a quedar así, va a quedar n al cuadrado menos 3n menos 238. ¿Sí? Y pregunto al salón, ¿qué me queda a la izquierda? Cero. Así es, me queda cero. Entonces, hijitos, estoy seguro que el profesor Oscar o el profesor Cobian el año pasado les ha enseñado una ecuación de segundo grado, ¿no? Recordarán que les he enseñado, estoy seguro que sí, les he enseñado el método del aspa simple, ¿no? A ver, voy a borrar acá, voy a borrar acá para hacerlo acá también. Miren, voy a borrar esto. Tú también, vayan copiando en su cuadernito, en su guía, por favor. Vamos a borrar acá. A ver, vamos a borrar acá para que haya espacio, para poder hacerlo con tranquilidad. Ahí está. Listo. Profesor David, ¿cómo se hace el método del aspa simple? Esto ya es álgebra, esto ya no es geometría, ya se hace así, ¿no? Les hago recordar. Esta n al cuadrado, yo lo separo en dos, ¿no? Lo separo en n y en n, ¿no? Y 238, a ver, lo voy a descomponer canónicamente acá arribita. Miren, ¿no? 238 lo voy a descomponer. Mucha atención, ¿no? A ver, 238, hijitos, definitivamente tiene mitad. Mitad de 238 es 119. Pregunto al salón de clases. 119, ¿qué tiene? A ver, ¿quién me dice? ¿Qué tiene a ver 119? Correcto, muy bien. 119 tiene séptima, hijitos. ¿Y cuánto es su séptima? 17. Así es. ¿Y 17 qué tiene? 17. 17, Ava. Así es, correcto. Entonces me queda 1. ¿Sí? Entonces, hijitos, profesor, ¿y ahora qué hago? Muy fácil. Fácil. Miren, voy a unir estos dos. 2 por 7 es 14. Y lo voy a multiplicar con el 17. En conclusión, en lugar de colocar 238, voy a colocar 14 por 17. Dijitos. Dijitos. Porque si tú quieres, multiplícalo, compruébalo. 14 por 17 es 238. ¿Sí? Entonces, hijitos. En lugar de colocar acá, en lugar de colocar 238, voy a colocar 14 por 17. Dijitos. Y como tiene signo menos, como tiene signo menos, dijitos, porque acá tiene signo menos, le voy a colocar el signo menos acá. Y al 14 le voy a colocar signo más. ¿Sí? Si yo multiplico más por menos, da menos. Y 14 por 17 es 238. Dijitos. Entonces, voy a multiplicarlo ahora de forma cruzada. Miren, voy a utilizar color rojo. Voy a multiplicar este con este. Y voy a multiplicar este con este. Dijitos. Miren, hijitos. Lo voy a hacer acá a la derecha. Miren. Si yo multiplico... Ah, perdón, perdón. Se me fue un poquito la mano. Voy a... Ahí está, ahora sí. Dijitos. Si yo multiplico... Atención. Si yo multiplico n por menos 17, me resulta menos 17n. Si yo multiplico, y lo voy a hacer acá arribita. Si yo multiplico n por más 14, me resulta más 14n. Dijitos. Miren. Dijitos. Y esto de acá, yo sé que sí lo ven. Está con color rojo. Más 14n menos 3... Repito. Más 14n menos 17n, me resulta menos 3n. Repito. Más 14n menos 17n, me resulta menos 3n. Dijitos. Y menos 3n coincide con este que está en el medio. Coincide. Significa que mi procedimiento que acabo de hacer es correcto. Dijitos. Repito. Si el menos 3n, que está acá, que lo he encerrado en un círculo rojito, me coincide con este valor que está en el medio, que también es menos 3n, significa que mi procedimiento es correcto. Dijitos. ¿Qué más? El profesor Oscar les habrá enseñado que esto, lo uno, lo agrupo, estos dos. Miren. Entonces, miren, lo voy a separar en dos. A la izquierda voy a colocar n más 14. Y a la derecha voy a colocar n menos 17. ¿Sí? Y esto, lo igualo a cero y lo igualo a cero. A ver, facilito. ¿Cuánto es n más 14 igual a cero? ¿Cuánto es n? Menos 14. Menos 14. Menos 14. Menos 14. 14. Correcto. ¿Y cuánto es n menos 17 igual a cero? 17. 17. Así es. Así es. Correcto. Esto es 17. Correcto. Entonces, pregunto al salón de clases. ¿Habrá un polígono, pregunto, una pregunta muy lógica. ¿Habrá un polígono que yo pueda decir que tiene menos 14 lados? No. No, no. No, ¿verdad? No. Por lo tanto, por lo tanto, el menos 14 lo descarto. Y pregunto a todo el salón de primero A. ¿Habrá un polígono que yo diga que tenga 17 lados? Sí. Sí. Entonces, hijitos. Correcto. Entonces, hijitos. La respuesta de este ejercicio, hijitos, es que n es igual a 17. Conclusión. El polígono tiene 17 lados. Alternativa C. Jóvenes, ¿se entendió? ¿Alguna duda? Jóvenes de primero A. Se entendió. Se entendió, profesor. Correcto. Muy bien. Si se entendió, excelente. Muy bien, hijitos. Entonces, hijitos, tengo el polígono de 17 lados. Muy bien. Vamos a ver cuántos alumnos tengo. Tengo 22 alumnos. Correcto. Muy bien. Bien. Pasamos entonces ahora al ejercicio 6. A ver. Ejercicio 6. A ver, este lo hago yo. Dice, ¿cuánto mide cada uno de los ángulos internos? Ojo, me está pidiendo el ejercicio, el ejercicio 6 de la guía, dice, ¿cuánto mide cada uno de los ángulos internos de un polígono que tiene 18 lados? Eso me está preguntando mi ejercicio número 6. Repito. ¿Cuánto mide cada uno? Cada uno. No todo, no la suma, sino cada uno de los ángulos internos de un polígono que tiene 18 lados. Pregunto, voy a preguntar mejor. Milagritos Vázquez, active el sodio, por favor. De paso que se ganan su nota. Profesor. Milagritos. Según el ejercicio 6 que ves en la pizarra y que también lo tienes en tu guía, hijita, te pregunto, ¿cuánto vale N? A ver, ¿cuánto vale N, Milagritos? Correcto, muy bien. Milagritos, otra pregunta. Si me está pidiendo que calcule, que halle, que obtenga cada uno de los ángulos internos, te pregunto, ¿qué fórmula usaré? De las que ves en la pizarra. Tengo la E, la A. ¿A ver? Está la G, tengo la H, tengo la I y tengo la J. ¿Cuál fórmula usaré, hijita? Cuéntanos. ¿Cuál fórmula usaré, Milagritos? El de ángulo interno. ¿Qué fórmula? Dime qué. ¿La J? Ángulo interno es la J, J es ángulo externo. Ah, ya había visto mal. El H, interno. Correcto, muy bien. Entonces, chiquitos, correcto. Gracias, Milagritos. Entonces, uso... Fórmula H. Apúntelo en su guía, en su cuadernito. Muy bien, Milagritos. Voy a ponerle oral. Muy bien, Milagritos Vázquez. Muy bien. Entonces, voy a usar la fórmula H y la voy a copiar a ángulo interno es igual a 180 grados por N-2 sobre N. Perfecto. Ya está. Tú sabes que esto de acá, este alfa, viene a ser ángulo interno. Eso ya lo sabes. De todas maneras, lo coloco por si acaso. Voy a preguntar ahora, a ver a Abraham Solón. Active ese audio, por favor. Abraham, ¿me escuchas? Sí, profesor. Listo. Abraham, si me está pidiendo el ejercicio, te paso, hijito, que participas y te pongo oral de nota, hijito. Te pregunto, ¿qué hago ahí? ¿Qué haría? Cuéntanos. Yo reemplazo N por 18. Ah, ya. Entonces, reemplazamos, hijito. Entonces, en lugar de N, correcto, voy a colocar 18, correcto. A ver. ¿Me ayudas, Abraham? Coloco acá 18. Acá coloco 2 y acá coloco 18. Abraham, ¿qué más? Cuéntanos, Abraham. La vida alfa es igual a 180 por 16. Ya, ¿qué más? Entre 18. Listo. ¿Qué más, Abraham? Cuéntanos. ¿Qué más? Simplificamos. ¿Qué simplifico, hijo? Cuéntanos. 18 con 180. Ya. ¿Qué le saco? Mitad. ¿Mitad de 18? Nueve. ¿Mitad de 18, Abraham? Nueve. ¿Mitad de 180? Noventa. ¿Qué más saco, hijo? Cuéntanos. Novena. Correcto. ¿Novena de 90? Diez y de nueve, uno. Correcto. ¿Qué más, hijo? Cuéntanos. ¿Qué más hacemos ahí? Que sería alfa es igual a 10 por 16. Correcto. ¿Y cuánto es ese, hijito? 160. Correcto. Muy bien. Excelente. ¿Tres, hijitos? Gracias, Abraham. Excelente. ¿Este, hijos? Cada uno de los ángulos internos de ese polígono valdría 160 grados. Muy bien, Abraham Solón. Alternativa C. ¿Se entendió, jóvenes, de primero A? ¿Está claro como el agua? Muy bien, Abraham. Se entendió. ¿Alguna duda? ¿Qué dicen los demás? A ver, ¿se entendió? ¿Está claro? Se entendió, puede ser. Perfecto. Sí, pero se entendió. Se entendió. Muy bien. Perfecto. Perfecto. Muy bien. Entonces, hacemos ahora la pregunta 7. A ver. A ver, hay alumnitos que están entrando bien tarde, ¿ah? Son 8 y 20. Y siguen entrando todavía. Ay, 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 hijitos. Hay que ser un poquito más puntuales, ¿ah? Miren, todavía hay alumnos que siguen entrando. Y según me regaló, son 8 y 20. La clase empezaba hace 20 minutos. Y hicimos dos ejercicios, ¿sí? Por favor, aquellos alumnitos. Salvo, salvo, ¿no? Salvo, pues, que tengan problemas de internet, ¿no? Se entiende. Bueno, seguimos. Problema 7. Dice así. ¿Cómo se llama el polígono cuya suma de las medidas de sus ángulos internos es 1080? O sea, dice, calcula la suma de las medidas de sus ángulos internos, ¿sí? Y dice que esa suma es 1080. Me dice, ¿cómo se llama ese polígono? Entonces me pide hallar N. Repito, repito, no me está pidiendo cuánto mide cada uno de sus ángulos internos. No, eso no me está pidiendo. El dato que me da es que la suma de todos los ángulos internos, hijos, es 1080 grados. Es la suma. A ver, voy a preguntar a una mujercita. Vamos a preguntar, a ver, a... Ashley Kubas, active el sodio, por favor. Ashley. Listo. Ashley, ¿me escuchas? Te escucho bien y lejos, Ashley. Ashley, ¿me escuchas? Sí, profesor. Ahora sí, ahora sí te escucho mejor. Ashley, cuéntame, ¿cuál fórmula uso? H, I, J. Dime, ¿cuál fórmula uso, Ashley? La suma de sus ángulos internos. Ah, ¿qué fórmula es la A, la B, la C? ¿Qué fórmula es, hijita? La C. Correcto, muy bien. Entonces, Ashley, ayúdame. La suma de los ángulos internos, hijitos, y Aula, y Ashley, es la de acá, ¿no? Acá está, ¿no? Y lo voy a copiar a 180 por N menos 2 es igual a 1080. Correcto. ¿Hasta ahí? Perfecto. Ashley, tengo esta ecuación. ¿Qué más hago, Ashley? Cuéntanos. A ver, Ashley, te escuchamos. ¿Qué más hacemos, hijita? Ashley, activa todo, hijita, no la apagues. Reemplazo. ¿Reemplazo dónde? Cuéntanos. ¿Dónde reemplazo? Ashley, no la apagues tu audio, por favor, para que la comunicación sea fluida y no hay interferencia. Ashley, prende tu audio para que la comunicación sea más frecuente. Ashley. Ashley. 1.080 es igual a 180 N menos 360. A ver, otra vez. A ver, empecemos por la izquierda, Ashley. Empecemos por la izquierda, donde dice, Ashley, un favorcito, hijita, no lo apagues tu micrófono para que la conversación sea fluida y no se corte. Ashley, una pregunta. Vamos a empezar por la izquierda. Entonces, Ashley, ¿cómo resuelvo lo de la izquierda? Cuéntanos. 180 por N sería 180 N. Ya, 180 N, ¿qué más? 180 por 2 sería 360. Ya, entonces acá queda menos 360 es igual a 1080. ¿Qué más, Ashley? Igual a 1000. Perfecto, ¿qué más? ¿Qué más, hijita? El 1080 lo paso a sumar, lo paso a restar el 360 y el 180 lo paso a sumar al otro lado. No, no, porque, no, Ashley, porque el 180, el 180, Ashley, el 180 N, acá está con signo más. Y el 1080 está también acá con signo más. ¿Qué haría, Ashley? El 360 lo paso a sumar al otro lado. Ah, correcto. Muy bien. Entonces, va a quedar así, va a quedar 180 N es igual a 1080 más 360. Correcto. Muy bien, Ashley, excelente. Hasta ahí, perfecto, Ashley. Excelente. Muy bien, Ashley. Voy a preguntar ahora a un varoncito. A ver, vamos a preguntar a ver a un varoncito que no la he escuchado hoy día. A ver, vamos a preguntar, a ver, a Abraham ya le pregunté. Diego Vélez, active su audio, por favor. Diego Vélez, active su audio para que pueda participar. Diego Vélez, ¿está? No está Diego Vélez, le pondré falta porque no está. A ver, vamos a preguntar entonces a otro varoncito a ver que esté. ¿Está Diego Vélez? Sí. Ah, ya, correcto. Diego Vélez, excelente. Entonces, Diego, ¿qué hago ahí? Cuéntanos. En esta ecuación azulita donde Ashley lo ha dejado. Cuéntame. Excelente. ¿Qué más? Diego, ¿qué hago ahí? ¿Diego? No. Diego, un favorcito, hijitos. Un favorcito. A los alumitos que yo llame para que participe. No lo apague en su micrófono porque una sugerencia, si lo apagan y lo prenden, no va a haber una comunicación fluida. Híjitos. Diego, ¿qué hago ahí? Cuéntanos. Diego, ¿qué hago ahí? No, tiene problemas, Diego, creo, con su internet, con su audio. Bueno, voy a preguntar a toda esa otra persona. A ver, Dayen, tú, hijita, tú que quieres participar, Dayen, excelente. Muy bien, Dayencita. Dayencita, activa todavía, por favor. ¿Qué hago ahí? 180 es igual, se suma 1.080 más 360 es igual a 1.440. Ya. ¿Qué más, hijita? Cuéntanos. Y se pasa a dividir 180. Correcto. Entonces, va a quedar N es igual a 1.440 entre 180. Entre 180. Correcto. ¿Qué más, hijita? N es igual a 8. Correcto. Entonces, Dayencita, una preguntita. Es un octágono. Correcto. Muy bien. Es un octágono alternativa A. Excelente. Jóvenes, excelente, Dayen. Muy bien, Dayen Rodríguez. Hijos de primer año A, ¿alguna duda se entendió? ¿Está claro como el agua? ¿Alguna inquietud? Jóvenes, ¿se entendió? ¿Alguna duda? Hijos de primero A. A ver. Se entendió. Perfecto. Muy bien, excelente. Si se entendió, excelente. Muy bien. Entonces, hemos utilizado, ojo, la fórmula C. Perfecto. Muy bien. Seguimos. Dice, 8. Calcula el número de lados que tiene el polígono regular si la medida de cada ángulo exterior, ojo, me está pidiendo ángulo exterior, no me está pidiendo ángulo interior. ¿Sí? Profesor, disculpe, a ver, a ver, miren, voy a dibujar un triángulo, voy a dibujarlo ahorita un triángulo, miren. Este es un triángulo, ¿no? Lo estoy dibujando acá de color rojito. Ustedes saben, hijitos, una preguntita a todo el salón de clases. ¿Cuánto mide este ángulo interior que estoy dibujando de color azul? ¿Cuánto mide este ángulo interior? 60. Así es. Correcto. Este ángulo interior mide 60. Acá también mide 60. Acá también mide 60. Por si acaso, esto de color azul se llama ángulo interior. Y obviamente se llama ángulo interior porque está dentro del triángulo, está dentro de la figura. Pero, hijitos, este es un polígono, este es un polígono, claro que sí, que se llama triángulo, ¿no? Es un polígono llamado triángulo. Perfecto. Pero, hijitos, cada polígono tiene su ángulo exterior, o sea, su ángulo que está afuerito. Y lo voy a dibujar, voy a dibujar el ángulo exterior del triángulo. Miren, miren, lo voy a dibujar de color verdecito, miren. Quiero que miren acá, por favor, miren. ¿Dónde está el ángulo exterior? Miren, estoy acá haciendo algunas extensiones. Miren, el ángulo exterior es el de acá, lo que estoy dibujando de color verde. Esto es el ángulo exterior. Ángulo exterior, ojo. Esto es el ángulo exterior. Repito, esto de verdecito se llama ángulo exterior. Y es obvio, ¿no? Se llama ángulo exterior porque está fuera, en la parte externa, ¿no? Por ejemplo, yo ahorita estoy dentro de mi hogar, dentro. Pero si salgo, paso la puerta de mi casa, ya estoy en la parte exterior, en la parte externa, en la parte extrínseca. Entonces, repito, todo polígono tiene dos ángulos, interno y externo. En el caso del triángulo, que ven en la pantalla, el ángulo interior mide 60 grados. Pregunto al salón. Si el ángulo interior mide 60 grados, que es el ángulo azul, ¿cuánto mide el ángulo exterior, que es el ángulo verde? ¿Quién me dice? Mirando nomás. ¿Quién me dice? ¿Cuánto mide ese ángulo exterior? 120. Así es, correcto. Mide 120, mide 120, mide 120. Omar, una preguntita para ti y explícalo a todos tus compañeros. ¿Cómo tú fácilmente has deducido que mide 120? Porque en la gráfica nos muestra de que hay una línea recta, entonces me daría a conocer a mí de que mide 180 ese ángulo. Entonces, al saber de que una partecita mide 60, la otra partecita para completarse al 180, tendríamos que restar 180 menos 60, que vendría a ser 120. Excelente, excelente tu explicación, Omar, excelente, muy bien, eso es correcto. Omar ha dicho que todo esto de acá, que estoy colocando en una media nube negra, mide 180. Y él ha dicho, lo ha dicho muy claro, como una partecita, profesor, vale 60, obviamente la otra parte, que es la verdecita, va a valer la diferencia, ¿no? 180 menos 60 es 120, correcto. Entonces, hijitos, gracias, Omar, excelente tu explicación, hijitos, como siempre, muy bien. Entonces, hijitos, ¿a qué iba? Que cada polígono, repito, apú... Apúntenlo. Cada polígono siempre tiene dos tipos de ángulos, el ángulo interior y el ángulo exterior, hijitos. Muy bien. Y este ejercicio, hijitos, este ejercicio me pide calcular el número de lados, o sea, me pide calcular n de ese polígono, si la medida, la medida de su ángulo exterior, o sea, ese ángulo exterior, mide 72 grados. ¿Qué polígono será? Vamos a averiguarlo. Pregunto. A ver, Rachel, tú. Dijita, ¿qué fórmula utilizo, Rachel? Cuéntanos. La fórmula J. Correcto. Entonces, muy bien, Rachel, me vas a ayudar. Uso la fórmula J. Voy a copiarlo, Rachel, dame 10 segunditos. Puso la fórmula J. La fórmula J dice que tita es igual a 360 grados entre n. Ojo, tita viene a ser el ángulo exterior. Rachel, ¿qué más hago? Cuéntanos, ahora sí, te escucho. Reemplazo tita por 72. El n, que está dividiendo, lo paso a multiplicar y sería 72n es igual a 360. A ver, otra vez. ¿Cuánto mide el ángulo exterior? 72. Ah, entonces, en lugar de colocar tita, coloco 72 es igual a 360 sobre n. ¿Qué más, Rachel? Cuéntanos. El n, que está dividiendo, lo paso a multiplicar. Sería 72n. Correcto. ¿Qué más, Rachel? El 72 lo paso a dividir a 360 y quedaría 5. Correcto. Muy bien. Entonces, hijitos, n vale 5. Entonces, señorita Rachel, una preguntita. ¿Cómo se llama el polígono que tiene cinco lados? Es un pentágono. Correcto. Muy bien, Rachel Cotos. Entonces, hijitos, miren, mucha atención. Sabemos que es un pentágono. Sabemos que la respuesta sería la alternativa D. Rachel, excelente. Sabemos que es un pentágono. A ver, vamos a dibujar el pentágono. Ustedes también grafiquen en su cuadernito, en su guía. A ver, vamos a dibujar un pentágono lo mejor que podamos. A ver. A ver, vamos a dibujar un pentágono acá, lo mejor que podamos. A ver, miren. Vamos a dibujar un pentágono. Ahí, más o menos ahí. Ahí está, un pentágono. Listo. Este es un pentágono. Ahí está. Listo. Hemos dibujado el pentágono, ¿no? Porque tiene cinco lados, ¿no? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Correcto. Vamos a dibujar, para aprender, vamos a dibujar su ángulo exterior. Miren, miren, miren. Tú también hazlo en tu cuadernito. Miren, voy a extender esta línea de color verde. Acá también voy a extender esta línea. Miren. Voy a extender esta línea. Voy a extender esta línea. Y voy a extender... De esta línea. ¿Hijitos? Ya está. ¡Hijitos! El ángulo exterior es el de acá, miren, ve. Lo que estoy dibujando de color verde. ¿Cuánto mide? 72. Acá está. Acá está el otro ángulo exterior, miren, ve. De color verde. ¿Cuánto mide? 72. Ahí está. ¿Acá está el otro ángulo exterior? Mira, ve. Lo estoy dibujando de verde. Acá está. ¿Cuánto mide? Ya sabemos. 72. Acá tengo el otro ángulo exterior, ve, miren. Acá está. Lo estoy dibujando. ¿Cuánto mide? 72. Y acá tengo el otro ángulo exterior, ve. Acá está. ¿Cuánto mide? 72. Listo. Y miren, ve. Acabo de dibujar el pentágono con sus ángulos exteriores, que mide 72 grados. Chicos, ¿se entendió? Y fitos de primero a... ¿se entendió? Sí, profesor. Profesor, entonces sus ángulos internos miden 108. Claro, correcto. Así es. Eso es verdad. Eso es verdad. Sus ángulos interiores, correcto, y lo dibujamos. Lo voy a dibujar de azul. Aprovechando la cotación de su compañera Rachel, el ángulo interior mide 108. Ahí está. Miren bien, mide 108 grados. Ahí está. Cada ángulo interior, que lo estoy dibujando de azulito, mide 108. ¿Sí? Repito, cada ángulo interior mide 108. ¿Dijitos? Muy bien. ¿Se entendió? ¿Está claro como el agua? ¿Dijitos? ¿Se entendió? Jóvenes de primero a... Sí, profesor. Sí. Sí, profesor. Perfecto. Muy bien. Sí, profesor. Dijitos, hasta acá, hijitos, ha terminado... Perfecto. Hasta acá, hijitos, ha terminado la práctica de clase. Pero quiero hacer dos ejercicios más muy parecidos a la guía. A ver, muy parecidos a la guía. A ver. A ver, lo dejo como tarea, como red educativo para que lo hagan ahorita. A ver, activo el chat. A ver, ¿quién hace esa pregunta? El chat está activo. A ver, es muy parecido a una pregunta que está en la práctica domiciliaria. A ver, dice, ¿cuántas diagonales puede trazarse de un polígono, o perdón, en un polígono cuya suma de sus ángulos internos es 1260? A ver, lo pongo como red educativo para ahorita. El alumno que lo hace, por favor, envíemelo en este momento en chat privado. ¿El chat está activo? A ver, déjame comprobar. Sí. Bien. A ver, espero su respuesta. Yo también lo voy a hacer la 5. A ver. A ver, háganlo. ¿Cuántas diagonales pueden trazarse en un polígono cuya suma de sus ángulos internos es 1260? A ver. Yo también lo estoy haciendo acá, por si acaso. Vamos a hacerlo juntos. Ya está. Ahí están las fórmulas. Correcto. Ya tengo una respuesta. Ahorita lo veo. Ahorita lo veo. Créanme que sí. Ahorita lo veo. No se preocupen. Listo. Lo acabo de hallar. A ver. Veo el chat. A ver. Tengo dos respuestas. A ver. Déjame ver. Omar. Correcto. Solón. Hay un pequeño error. ¿Quién más? A ver. Omar Méndez. Correcto. Solón. Un pequeño error. A ver. ¿Quién más? Correcto. Acá tengo otra respuesta. Dos respuestas más. Rachel. Hay un pequeño error. Ashley. Hay un pequeño error. A ver. A ver. Espero respuestas. A ver. Vamos a ver la hora. Denme un minutito, por favor. Sí. Sobra. Tenemos. Me queda 20 minutos. Sobra. A ver. ¿Quién más? A ver. ¿Cuántas diagonales pueden trazarse en un polígono cuya suma de sus ángulos internos de ese polígono es 1260? Es lo que me dice el ejercicio. A ver. Luciana. Luciana. Excelente. Muy ilusionita. Perfecto. ¿Quién más? A ver. A ver. ¿Quién más? A ver. Me envía la respuesta. Espero. Espero. Espero un minuto. A ver. Espero un minuto. A ver. ¿Quién me envía la respuesta? A ver. Espero un minuto. A ver. A ver. Envíen su respuesta, chiquito, por el chat privado. Gracias. 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 A ver, ¿quién más? A ver, ¿quién más? A ver, muy bien. Diego Vélez, hay un pequeño error. ¿Nadie más? A ver, está facilito. A ver, está facilito. A ver. Hace frío, hijito, siento frío. A ver, ya, mi LED, excelente. Abrí el sillito, de verdad. Eso que mis ventanas están, no le miento, estoy cerrada mi ventana, mi puerta, tengo acá una chompa. Tengo frío igual. A ver, ¿nadie más? A ver, lo hacemos nosotros. Desactivo el chat. A ver, dice así. ¿Cuántas diagonales pueden trazarse en un polígono? Acá hay un dato que me dan. Que es este, ¿no? Que lo voy a subrayar de rojo. Y lo voy a hacer en dos partes. Primera parte, dice. Dice el ejercicio que la suma de los ángulos internos es 1260. Así dice, ¿no? Acá está. Estoy extrayendo el dato del ejercicio. A ver, voy a preguntar, a ver, a Yamilet. Yamilet, activa todo, hijita. ¿Qué fórmula usaré, hijita, si me pide o si me da que la suma de los ángulos internos es 1260? ¿Qué fórmula uso, hijita? La A, la B, la C, la D, la E, la E. ¿Qué fórmula uso, hija? Yamilet. Yamilet. A ver, Luzianita y Nostrosa, active su adhijita. Sor. Ah, dime, Yamilet, ¿qué fórmula uso? La C. Correcto. Entonces, Yamilet, ayúdame. Uso la fórmula C, que es la de acá, ¿no? Dice 180 por N-2. Entonces, en lugar de colocar esto, voy a colocar la formulita, ¿no? Que es 180 N-2 es igual a 1260. Yamilet, ¿qué más hago? Cuéntanos. Yamilet, ¿qué más hago, hijita? 180 lo multiplico con el N. Ah, está bien, lo multiplicamos, no hay problema. Entonces, Yamilet, ayúdame. ¿180 por N? 180 N. Correcto. ¿Y cuánto es 180 por 2? 1260. No, Yamilet. Correcto. Esto es igual, Yamilet, hijita. Esto es igual a 1260. Yamilet, ¿qué más hago, hijita? Cuéntanos. ¿Qué más hago, hijita? Cuéntanos, por favor. Sumo el 360 con 1260. Muy bien, excelente. Entonces, vamos a sumar, correcto, tienes razón. Vamos a sumar 1260, lo voy a sumar con 360. Correcto. Yamilet, ¿y cuánto es esta suma? 1620. Correcto. ¿Qué más hago, Yamilet? Cuéntanos, hijita. Lo simplifico con el 180 N. Ya, ya, está bien, lo simplifico. ¿Qué le saco? Mitad, tercia, cuarta. Dime, hijita, ¿qué le saco? A ver, Yamilet. Cuéntanos. Tercia. Ya, le saco tercia, está bien. Ya. Tercia de 1620. ¿Cuánto es, Yamilet? ¿Y, Yamilet? Sí, profesor. ¿Cuánto es la tercia, hijita, de 1620? 540. Correcto. ¿Y cuánto es la tercia de 180? 60. Listo. ¿Qué más hago, hijita? Cuéntanos. ¿Qué más hago, hijita? Sí. ¿Qué más hago, Yamilet? Cuéntanos, hijita. Este, lo divido. Ya, correcto. Entonces, vamos a dividir. Correcto. Muy bien. Divido 540 entre 60. ¿Y cuánto sale, Yamilet? 9. Correcto. Muy bien, Yamilet. Excelente. Entonces, hijitos. Gracias, Yamilet. Excelente. Entonces, hijitos. Yamilet me acaba, o nos acaba de hallar, que N vale 9. Significa que estamos hablando de un polígono que tiene 9 lados. Pregunto, ¿cómo se llama el polígono que tiene 9 lados? A ver, ¿quién me dice? Donábona. No. Donábona. Correcto. Muy bien. Entonces, hijitos. Pero el ejercicio, hijitos, el ejercicio no me pide, no me pide ya cuál es el polígono, o cómo se llama, ¿no? El ejercicio me pide cuántas diagonales puede trazarse en ese polígono. O sea, me está pidiendo las diagonales totales. Eso me pide. Pregunto al salón de clases. Voy a preguntar a un varón. A ver, un varón. Que no lo he escuchado mucho hoy día. A ver, un varón. A ver. Vamos a preguntar. A ver, a Jean-Pierre López. Entonces, acá tengo un alumnito que se llama Marlon Kulkos. ¿Quién? Es Valery Kulkos. Es Valery Kulkos. Ah, ya. ¿Valery estás? ¿Valery, me escuchas? ¿Valery, me escuchas? ¿Valery, me escuchas? ¿Valery? ¿Los demás me escuchan bien? Sí, profesor. Se escucha bien. Ah, ya. Correcto. Muy bien. Perfecto. A ver. Pregunté a Jean-Pierre López. Jean-Pierre, activa tu audio, por favor. Jean-Pierre, activa tu audio. Jean-Pierre. No está Jean-Pierre López tampoco. Le pondré falso. No está. Voy a preguntar. A ver. Hijito, la verdad que, miren, el alumno que no participa, ya, hijito, depende de cada uno, ¿sí? Es importante para mí la participación, de verdad. Para mí es muy importante. Yo por eso lo apunto todo. Sebastián Ramírez, activa tu audio, por favor. ¿Sebastián? Tampoco está Sebastián Ramírez. Ay, ay, ay. A ver, vamos a llamar a ver a otro alumno, a ver, a una alumnita mejor. A ver, María Belén, activa tu audio, por favor. María Belén. ¿Jóvenes, se escucha o no se escucha, jóvenes? Ay, ahora sí, muy bien. María Belén, correcto. María Belén, una preguntita. ¿Qué fórmula utilizo para calcular las diagonales totales? La A, la B, la C, la D, la E, la F, la G. ¿Qué fórmula utilizaría, hijita? A ver, a ver, este, Belén, ¿qué fórmula utilizaría de las que ves en la pizarrita para hallar las diagonales totales? La C. No, la C no, porque la C es suma de los ángulos internos. No, la C no, María Belén. La G, profesor, la G. La G, no, porque María Belén. Belén, la G es número total de diagonales medias. Y yo no quiero hallar las diagonales medias. ¿Qué fórmula utilizaría, señorita Belén? ¿La E? La E, claro que sí, utilizo la E, porque la E dice número total de diagonales. Entonces, hijita, voy a utilizar la E, diagonales totales, es igual a N por N menos 3 sobre 2. Correcto, muy bien. Cuando empezó la clase dije que existían dos tipos de diagonales, ¿no? Lo dije al principio de la clase. A las 8 de la mañana empezó la clase en punto y dije, ¿no? Hay dos tipos de diagonales. Las diagonales medias y las diagonales totales. Correcto. Y Amilet, perdón. Belén, ¿qué más hago ahí? ¿Cuánto vale N, Belén? Belén, ¿cuánto vale N? 9. Correcto, vale 9, vale 9. Entonces, acá coloco, mira Belén, coloco 9. Belén, ¿cuánto es 9? ¿Qué menos 3? 6. 6 entre 2. Belén, ¿y cuánto es 9 por 6 entre 2? 9 por... ¿27? 9 por 6 es... Correcto, muy bien. Excelente. Gracias, Belén. Entonces, hijitos. Gracias, Belén. Entonces, hijitos, la respuesta sería, si lo quiero colocar de forma completa y correcta, la respuesta sería que el nonágono, o sea, el polígono de 9 lados, tiene 27 diagonales. Hijitos, esa sería la respuesta completa y correcta. Jóvenes de primero, va de secundaria. ¿Alguna duda? ¿Se entendió? ¿Está claro como el agua? Correcto. Muy bien. Si se entendió, excelente. Muy bien. A ver, hijitos. Último ejercicio, a ver. ¿Cuántas diagonales tiene un icoságono? Yo la semana pasada les dije que el icoságono es un polígono que tiene 20 lados. A ver. A ver, activo el chat, a ver, para que me lo... para que tengan nota. A ver, a ver. ¿Cuántas diagonales tiene un icoságono? A ver. Yo también lo voy a hacer. ¿Cuántas diagonales tiene un icoságono? A ver. A ver. Ya tengo dos respuestas acá. Me parece genial. A ver, vamos a ver. Omar Solón, correcto. Muy bien, Omar y Solón. Omar Méndez, Solón. Solón, correcto. Cubas, correcto. Moleros, Cotos, correcto. Moleros y Cotos, correcto. ¿Quién más? A ver. Diego Vélez, correcto. ¿Quién más? A ver. A ver, hijitos. ¿Quién más? Luciana, correcto. Rosa Córdoba, correcto. Dayen, correcto. ¿Quién más, a ver, hijitos? Nadie más, a ver. ¿Cuántas diagonales tiene un icoságono? Les dije la semana pasada que el icoságono es un polígono que tiene 20 lados. No es un polígono pues grandote, ¿no? Tiene 20 lados, imagínense. ¿Nadie más? ¿Cuántas diagonales tiene el polígono? Ana Lucía Rabines, muy bien. Perfecto. Perfecto, muy bien. Milagrito Vázquez, correcto. ¿Quién más? A ver. Lucía Ramos, correcto. ¿Quién más? A ver. A ver, vamos a ver acá. ¿Quién más? Yamilé Marín, correcto. ¿Quién más, a ver? Nadie más. A ver, acá tengo un chat más. Me llegó al final. Vamos a ver de quién es. Es de Belén. Correcto. Muy bien, Belén. Entonces, hijitos, dice, ¿cuántas diagonales tiene un icoságono? Les acabo de decir que el icoságono, hijitos, tiene 20 lados. Entonces, a ver, voy a preguntar a ver a una mujercita que va a ser. A ver, una mujercita. A ver, Prilla Vera. Prilla, activa tu audio, por favor. Prilla. ¿Qué fórmula uso? Cuéntanos. La fórmula E. ¿Qué fórmula usaré, hijita? La fórmula E. Correcto. Muy bien. Entonces, Prillita, ¿me ayudas? Uso la fórmula E. Tienes razón. Entonces, la fórmula E, y lo voy a copiar igualito, dice que las diagonales totales es igual a n por n menos 3 sobre 2. Prillita, ¿qué más hago ahí? Cuéntanos. Te escuchamos. El total de diagonales es 20 por 20 menos 3. Ya, correcto. 20 por 20 menos 3 sobre 2. Correcto. Prillita, ¿cuánto es 20 menos 3? 17. Listo. Prillita, multiplicando y dividiendo, cuéntanos, hijita, ¿cuánto sale el total de diagonales? ¿Cuánto sale, hijita? Muy bien, excelente, Prillita. 170 diagonales. Gracias, Prillita, excelente. Entonces, hijitos, ¿qué significa, hijitos? Significa que el icoságono, el icoságono, que es un polígono que tiene, reitero, 20 lados, el total de diagonales, hijos, es 170 diagonales. Jóvenes de primero a de secundaria. ¿Se entendió alguna duda? Entendió, profesor. Perfecto. Muy bien. Entonces, hijitos, voy a mencionar a continuación, la clase ya terminó, antes de que se vayan, voy a mencionar los alumnitos que me han presentado su tarea de la fase 13, semana 2. Repito, fase 13, semana 2. ¿Quiénes me han presentado su tarea de geometría? Repito, fase 13, semana 2. ¿Ya? Son, Araceli Beltrán, me ha presentado Rachel, Ashley, Valerie Kulkos, me ha presentado Luciani Nostrosa. A ver, voy a bajar el audio porque escucho un poquito de volumen. Un ratito voy a bajar el audio. Ahora sí, repito, ¿quiénes me han presentado su tarea de geometría del... De la fase 13, semana 2. Son, Araceli Beltrán, Rachel, Ashley, Valerie Kulkos, Luciana, Yamilet, Omar, Edmilson, Lucía, Dayen, Abraham, me ha presentado Milagritos, Diego y Prilla. Ellos son los alumnos que me han presentado su trabajo de geometría. Repito, fase 13, semana 2. ¿Quiénes son los alumnos que me enviaron su cuestionario la semana pasada de geometría hasta las 11? Lo voy a decir quiénes son. Los que me enviaron su cuestionario la semana pasada hasta las 11 de la mañana de geometría son los siguientes. Me envió Araceli, Belén, Rosa, Rachel, Ashley, Valerie, me envió Luciana, Yamilet, Omar, Edmilson, Lucía, Ana Lucía, Dayen, Abraham, Milagritos y nadie más. Ellos son los alumnos que me enviaron su examen de geometría hasta las 11 de la mañana y los felicito. Dígitos, en este momento voy a activar el examen de, el examen de, ah, otra cosita antes que me olvide. Tienen hasta este, a ver, ¿qué pasó acá? Acá me equivoqué. Tienen hasta este domingo, que es 13 de septiembre, para enviarme su examen. Perdón, me corrijo, para enviarme su tarea, repito, tienen hasta este domingo, para enviarme su tarea de geometría. La tarea está acá, ojo, la tarea, hasta este domingo que cae 13. Dígitos, hasta este domingo tienen plazo para enviarme su tarea de geometría. Dígitos, bien. A ver, un ratito.